Pasamos a otro tema, está con nosotros el analista político. Usted es licenciado, ¿no? Licenciado en filosofía y letra. Licenciado en filosofía y letra, politólogo y peronista del general Perón. Peronista de la primera hora, digamos. Yo soy peronista de la primera hora, no ahora que ya no se sabe. Sí, ahora cualquiera canta la marcha. Cualquiera canta la marchita y cualquiera, viste, dice que es peronista. Y cuando vos tenés dos perros de raza, alabarto, viste, las primeras crías, si se juntan, esos son puros. Los demás ya dejan de ser puros. Ya lo decía el general Perón. Sí, sí, claro. Por más, claro, él tenía un perro que se llamaba León, que lo llamaba, el perro venía, por más que no fuera un león, el perro venía. El general Perón decía, muchos peronistas son iguales, vos los llamás, vienen, no son peronistas, vienen iguales. Pero vienen iguales, claro, claro. Bueno, ¿cómo andás, don Julio? El gusto de que haya venido a visitarnos. No, te agradezco porque yo te escuchaba cuando estaba viendo que es cierto, parece que Córdoba, para los políticos, para el cierre, es un capilla del monte. Te esperan esperar, esperan ver algo, no sé, una energía especial que los haga ganar, que les sume votos, esperan ver platos voladores. Yo no sé lo que van a ver, porque lo que no se hizo, no lo podía hacer en tan solo un día o en un cierre de campaña. Porque el día que se prohíba el choripán, las estrategias de campaña se caen de una manera impresionante. Esa es la única forma de llevar gente que yo siempre estuve en contra. Le aclaro que no se puede dar encuesta hoy por las dudas que usted tenga, alguna data, ¿no? El que quiera. Bueno, yo tengo una encuesta, no la voy a dar. Estuve reunido con mi amigo, el gringo Schiaretti, que me ha dado, que estaba muy optimista. Sí, sí. Porque hay una encuesta que le ha llegado, le daba muy bien con los hombres, muy mal con las mujeres. No me digas. Los hombres prefieren la boleta corta, la mujer prefiere la boleta completa. Porque a la larga o a la corta, a la larga o a la corta, la mujer se queda con la larga. Claro, claro, claro. Entonces... Es verdad, está bien. Sí. Claro, claro. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces hay que trabajar sobre ese punto, ¿verdad? Sí, eso se costuma. ¿Y dónde está parado, Julio, usted? Usted ha estado también con todo el mundo, ¿no? Yo lo quiero más. Ha sido bastante beleta también. No, 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 no. El general Perón usaba un término que era transfuga. Sí. Que la gente no lo comprendía. Porque transfuga la usan como sinónimo de... De tramposo. De suelo, tramposo, pillo. No, transfuga el que se pasa de un lugar a otro. No, transfuga. Claro, exacto. Eso es lo que decía. Y acá hay mucho transfuga. Claro. Y vos escuchás discursos de Perón Lagarto de hace 50 años atrás y son tan vigentes como la Biblia. Claro, mirá vos. Son tan vigentes como el cambalache. Yo creo que personas como el general Perón no vamos a tener más. Porque era una persona, además de ser inteligente, estratega, veía abajo del agua. Sí, sí. El general te decía eso. Esa vez que había, que la CGT, al mismo general que le hacía un paro a Lagarto, siempre cuento esta anécdota que es interesante. La misma CGT creada por él le hacía un paro a él. Claro. Él en los ventanales, con las manos en el bolsillo, mirando la manifestación. Y le digo, hay paro general. Son épocas que me acuerdo de esas cosas. Y me dice, no, se mueven. Sí, sí, está bien. Bueno, pero eso era importante. Yo, fíjate vos en qué se equivocan los gobernantes. Eso es interesante. Sí. Rodríguez Larreta. Porque tiene un problema de transporte muy grande. Porque a la gente vos tenés que ubicarla según la profesión, según lo que sea. Entonces no necesitan el traslado. Si evitamos el traslado, evitamos toda esa invasión del transporte. Claro. Ya le pasa a Córdoba, que Córdoba ya quedó chica. Hay un parque automotor tan grande, tan grande, que hay dos cosas. O en Córdoba se gana muy bien y todo el mundo tiene auto, o ya quedó chico el centro. Claro, sí, sí. Pero le pasa a todas las ciudades que no hay la excepción. Claro. Los odontólogos yo los ubicaría en la boca, por ejemplo. Claro, está bien. Los hombres con hijos los mando a la paternal. Está muy bien. A los que van a la escuela los mando a los colegiales, los dejo ahí. Claro. A los proctólogos los ubico en Villa Ortúzar. A los políticos, yo te los ubico en Constitución. Sí. Los políticos ya viejos ya los pongo en retiro. Claro. ¿Me entendés? Iba peor. Y algunos funcionarios del gobierno pasado deberían estar en de voto. Claro. Pero eso es una cuestión ya de cómo uno lo va a acomodar. Está bien. Pero está bien, tiene razón. Está bien, es una buena idea, una buena idea. Sí, son cosas que se me coborren. Después son pavadas. Capaz que vos digas, este hombre está hablando bacana. No, no, pero está muy bacana. Es que lindo. A mí me gusta que venga, que se dé una vueltita, que nos tire dos, tres cositas para estar en la pomada. Hay que estar en la pomada. ¿Y le dijo Rodríguez Larreta eso, le dijo? Se lo dije y le hablé de la inseguridad también. Ajá. Tuvimos más de media hora hablando con Horacio, porque es mi amigo. Sí. Tenemos mucho afecto con Horacio. Me pasó un caso de inseguridad muy grande. El otro día yo tenía dos entradas para Arjona ahí en el auto. Sí. Me rompieron el vidrio. Sí. Y me dejaron dos entradas más. No, no, no. No, no. No, no. Entonces, ¿cómo se van a enojar las chicas? Sí, sí. No, pero lo digo con buena onda, con afecto, Lagarta. Claro, está bien. Lo mismo, y perdónenme a las chicas presentes. Sí, ¿qué pasa? Que esto no es feminismo. Y esto que le estaba diciendo a los muchachos, a los que ganen, que hagan una ley. Sí. La mujer le tiene que cocinar al marido. Ah, sí. Oh, se le va a enojar el colectivo. No, no, no. El colectivo. Pero, no lo digo yo. Lo dice la Convención de Ginebra. Así que dice. Todo prisionero tiene derecho a una comida caliente. Entonces, ahora, le tiene que comer un buen día. Claro. Bueno, bien. Entonces, tenemos que hacerlo. Pero bueno, son esas cosas que yo me acordaba, nos juntamos con compañeros pasados, que antes te acordás cuando se iba a las termas de Río Ordo. Ah, mira. Y llega un momento vos en el matrimonio que tenés que blanquear, que a lo mejor no es que hayas dejado de querer, pero te soportás menos con tu esposa. 40 años a lo mejor ya no te soportás. Sí. Es así. Entonces, la mujer que hace, resignada que el marido no la acompaña, se va sola. Sí. Que lo que bien que hace es que se vaya con otras amigas y no lo tenga el rezongón del marido, que le va a arruinar el viaje. Claro. Y ella le dijo, día tal vuelvo, el jueves tal vuelvo, pero los maridos, visto, que no escuchan. Sí. O no quieren escuchar por una cuestión de salud y demás, no te escuchan. Sí. Y mi amigo, muy peronito, no lo voy a nombrar, bastante mayor que yo, se olvidó. Estaba tan al vicio que tenía esos baños, ¿te acuerdas? Esos baños de antes, la gato, con la tapa del inodoro de madera. De madera, ¿qué? Se puso a barnizar la tapa del inodoro. Barnizar la tapa del inodoro. Y antes se barnizaba la gato. Sí, se barnizaba. Era obra, había que esperar que se seque. Y sí. Claro. Y por eso había, tenía hasta un periodo, hasta que se seque el barniz. No lo podías usar hasta. Claro. Él calculaba que la mujer llegaba el jueves. Sí. Y lo pinta el miércoles. No. A los 15 minutos frena el colectivo de la excursión que venían de las termas, se baja la mujer. Viejo, ya te cuento, déjame ir al baño que me estoy orinando. No. Y pasa derecho al baño, imagínate el barniz fresquito, hacía 15 minutos. Claro. Se sienta. Y tuvo un rato largo, se ve que se secó y cuando quiso levantarse, esta pobre mujer no se pudo despegar. Claro. En la tapa del asiento del inodoro. No me digas. El asunto que mi amigo, porque él me contaba, era algo dramático, yo no me podía reír. Sí, qué feo. Era tragicómico lo que me contaba. Entonces como no lo podía despegar, la mujer le dijo, no quiero, ya veo que me tironeás y me despegás la piel y sufro quemadura y todo eso. Y tenía razón. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Él destornilló la tapa sin despegársela de la zona y la envuelve con una frazada y van al médico. Al médico, claro. Entonces llega el médico a esa envoltura, esas cosas, no entendía nada, no entendía nada. Cuando la desenvuelve, ve que tenía el asiento del inodoro pegado ahí en el trasero, el médico la mira. Dice, doña Ester, está bien que tenga el culo lindo, no es para que le haga un cuadro. Muchas gracias, don Julio. Bueno, regalos. Que haces lindo, que haces lindo. Gracias, Julio. Feliz selección y que ganes más mejor. Exactamente.